Y eso es lo lindo, y eso es lo que hace atractivo este evento, porque yo he estado participando en todas estas reuniones organizativas que ya vienen de mitad de año, y ver el fervor de estas instituciones educativas como la de Saavedra Lama y Jesús María y José, que van a estar participando, hay un entusiasmo, los chicos se prenden, los padres se prenden, los docentes, y bueno, y este evento yo creo que ha llegado a la ciudad para quedarse, porque no es la primera vez que se hace, hubo un parate por pandemia, y bueno, esta vez se decidió hacerlo en el Paso del Riel, un lugar mucho más grande, más cómodo y para que la gente lo pueda disfrutar. Claro, es mucho más convocante porque puede albergar todas estas cuestiones donde la familia, uno sabe que se acerca y después se encuentra con la incomodidad del centro de algunas arterias principales, hay que desconcentrar todo muy rápido. La plaza quedó chica, la plaza quedó chica. Ahora, cuando se pensó en el lugar, la gente de seguridad y de planeamiento de la municipalidad sacó más o menos cuánto más se agrandaba el espacio y era muy importante, entonces valió la pena porque estamos hablando que se va a hacer el desfile en un lado, que sería en la Pío Décimo, parte de la San Martín, y lo que sería el escenario junto con donde se va a prender el pinito, que va a estar a continuación del correo argentino, lo que es el pesebre viviente, que estos chicos de segundo grado del Instituto de las Monjas lo hacen magnífico y que a la gente le encanta, entonces va a haber opciones para todo el mundo. Además, la velada y el desfile del alumnado de Saavedra Lamas confluye y llega como a un cierre donde uno se encuentra con este espectáculo bien navideño, digamos. Se pudo juntar las dos cosas. El desfile va a empezar, Flavia, para que la gente sepa bien dónde ubicarse, se va a empezar en la Liniere y Pío Décimo. Se va a tomar por las... se va a ir para el sur, sería, va a ser el paso nivel, cruza por Acuña, San Martín, llega a la calle Uruguay, vuelven por la San Martín, Pío Décimo y dan dos vueltas. Imagínate que va a haber tres carrozas, hay muchos chicos, padres y docentes desfilando, o sea, ese evento más o menos, ese desfile va a demorar una hora y media, una hora y 45, después de las dos vueltas terminan el correo para ya estar mirando el arbolito cuando se encienda a las 00 horas del 8 de diciembre. Así que, bueno, y ahí van a estar ya esperando la gente del Instituto Jesús María y José, esperando que llegue el desfile y terminar ahí en el acto. Qué bien. Bueno, Martín, más allá de las cuestiones solidarias, de recaudar mercadería, juguete, como ya fue anunciado por parte de El Savera, acompañar también como familia estas cosas que quedan como este sello que tiene la ciudad de Río Tercero, ¿verdad? Que vos hacías mención recién. Sí, sí. Esta parte solidaria es importante, Flavia, decirle a la gente que cuando se acerque para disfrutar de este evento, que lleve algo, que seguro que algo tenemos en casa para poder donar y regalar y pueda disfrutar de otra persona. La verdad que el Instituto de Salud de la Lama en este sentido fue muy claro cuando se acercó a la municipalidad diciendo que quería organizar esto. Nosotros dijimos en el primer momento sí, porque fue muy exitoso y fue muy sorpresivo cuando se hizo en la plaza. Por eso yo creo que al ampliar esto, creo que la gente lo va a disfrutar más. Va a haber food track para que la gente pueda comprar algo de comida. Bueno, va a haber puesto de hidratación, que eso también pensando en el calor. Si Dios quiere, va a estar muy lindo la noche. Así que está todo armado como para que la gente lo pueda disfrutar y este evento tiene una particularidad que es doble. Es algo lindo, visual, coqueto y tiene algo emotivo, porque viste, Flavia, yo no sé si has participado cuando se prende el arbolito en la plaza San Martín, cuando se encienden las luces y toda la gente, ah, el exprés, el conteo, se carga de emoción y más cuando hay un contexto donde está papá, donde están los nenes y a donde están los docentes. Exacto. Bueno, y sobre todo este plus que tiene el sello de que también una institución educativa sea la responsable de ofrecer este pesebre viviente como centro de todo el evento y hacerlo a través de los niños. Que a veces uno se da cuenta que el mensaje, si lo transportan los niños, pareciera como que llega mucho más. Totalmente. Y los chicos, no, no, y aparte los chicos tienen esa posibilidad de hacerle contagiar a los padres, a los abuelos, a sus amigos de lo que están haciendo. Yo creo que el canal de comunicación que tienen los chicos en ese sentido con los familiares es mucho más directo que lo mejor nosotros. El pesebre viviente que proponen ellos vino para quedarse también porque ya lo han presentado en otras oportunidades y fue un éxito. Por eso nosotros pensamos que esto de la mano iba a quedar muy bien. Imagínate que el pesebre es a las 20 y 30 y el desfile en sí es a las 10 de la noche, pero a las 9 y media el Instituto Saber Alhama propuso unos muñecos de Disney para hacer el aguante y esperar el desfile. O sea que va a haber dos eventos en el mismo momento sincronizado para que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, Martín, ya evaluar después, como cada cosa, ¿no? Si hay gente que se ha quedado con las ganas de que esto sea en pleno centro, sacar conclusiones luego y ver que todo este espacio tan lindo que es el Paseo del Riel que está disponible permite la colocación de estos futrat, de los puestos de hidratación, de una mayor confluencia de la gente y después se analizará como cada cambio que se produce, que es lo más positivo. Sí, totalmente. La evaluación la vamos a hacer. Es más, ahora tenemos dos pinitos para... Vamos a tener dos pinitos para... Eso es lo que te iba a decir, que se presta la confusión. Hay un pino en plena San Martín y el armo, y claro, y lo de Paseo del Riel. Y el pino se va para el Paseo del Riel. Que a la gente le quede claro, el evento, el desfile no es en la Plaza San Martín, es en el Paseo del Riel, en la Avenida Pío X. Pero el pinito de la plaza se va a prender también a las 00 horas. Esto también cambia a lo que era antes, porque antes el encendido del pinito se hacía el 8 a la tardecita. Ahora se decidió hacerlo el jueves 7 para que a las 00 horas del 8 se puedan prender los dos arbolitos. Así que vamos a tener fotos con dos arbolitos.